Iniciamos entonces con el tema del día de hoy. Los de tercero A ponen su asistencia, por favor, solo tercero A. Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo la Guerra Fría siempre, ¿verdad? Porque este fue un conflicto algo largo y estuvimos viendo algunos países que se vieron afectados por esta situación de la Guerra Fría que se dividieron, ¿verdad? En dos partes, una socialista y una capitalista, como el caso de Alemania, de Corea y, si no estoy mal, de Taiwán también. Y hoy vamos a estar viendo otro poquito de Taiwán. Ah, y el Medio Oriente fue el que vimos, ¿verdad? El que estaba dividido en los dos bandos. Y así pasó con otros países también. Ahora vamos a ver el tema de la coexistencia pacífica y el deshielo que se empezó a dar entre los países de Rusia y Estados Unidos, pero las repercusiones que quedaron en los demás países a causa de esto, ¿verdad? Entonces, pongamos atención ahí. En el año de 1959, Khrushchev, el presidente de Rusia, Nikita Khrushchev, visita Estados Unidos y se entrevista con el presidente Eisenhower en el Campo David. Y, aunque no llegaron a un acuerdo sustanciosos, dice ahí, establecer un clima de cooperación internacional entre ambas potencias, lo cual se denominó Espíritu de Campo David. Y, por su parte, cada una de ellas, de las naciones, trataría de consolidar y fortalecer su propio bloque y extenderlo con nuevas alianzas en los países de Asia, África y América Latina, que de manera creciente se incorporaban en la lucha internacional. Entonces, quedaron en estos términos. El país que quiera pertenecer a mi bando, que se una a mí, yo no lo voy a obligar, no vamos a seguir dividiendo países y seguir generando guerras civiles dentro de los países que están en conflictos políticos, sino que lo vamos a dejar así, supuestamente, ¿verdad? Entonces, no llegaron a un acuerdo como tal, simplemente dijeron, bueno, ya no nos vamos a estar amenazando, ya no vamos a estar interviniendo países, supuestamente, ¿verdad? Y ese fue el acuerdo. Recordemos que les hablaba de este presidente Khrushchev, con que él fue totalmente diferente de Stalin. Stalin era atacar de frente, tal vez, muy posiblemente, si hubiera seguido Stalin en el poder, si no hubiera muerto, si se hubiera generado una tercera guerra mundial entre Rusia y Estados Unidos y todos los demás países que querían pertenecer a estos bloques, y hubiera sido una guerra mucho más grande que la segunda. Mientras tanto, la Guerra Fría, pues, como ya sabemos, fueron enfrentamientos más que todo mediáticos entre Rusia y Estados Unidos y la división de los países en los dos bloques, socialista y capitalista. Ahora, conflictos localizados, guerras civiles o guerra entre aliados. ¿Qué países se vieron muy afectados a nivel mundial por esta bipolarización de la política, socialista y capitalista? Uno de los primeros en ser abatidos por esta situación fue Vietnam. Bien sabemos, si a ustedes les gusta ver películas, hay muchas películas que tratan al respecto, hay documentales, porque fue una historia bastante dura, bastante sangrienta, y no muy, que no enorgullece a Estados Unidos. A ver, María René, levantó la mano, no sé si se equivocó o necesita decir algo. Sí, se me fue, perdón. Bueno. Quiero mi... Gracias, Owen, pongamos atención. Bueno, entonces, todo empezó cuando Vietnam es invadida por China. Un poquito entre la Segunda Guerra y en lo que terminaba todo este conflicto, cada quien tenía sus situaciones ahí, ¿verdad? Entonces, entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, China e Inglaterra, cada quien por su lado, aprovecha la convulsión que hay en Vietnam y China invade al norte e Inglaterra invade al sur. El norte con China se proclamó la República Democrática de Vietnam y su fundador y su gobernante fue Ho Chi Minh, con régimen socialista. Hacia el sur, los ingleses, dice, cedieron el territorio a los franceses, que siguieron con un régimen colonialista con el dirigente Bao Dai. Entonces, las personas pensaron que al llegar los ingleses y los franceses se iba a volver una democracia hacia lo capitalista y que iban a poder ellos mejorar su condición política y económica, lo cual no fue así. Ellos siguieron teniendo un régimen imperialista como el anterior, pero aún más cargado porque no solo sus antiguos gobernantes eran los que los estaban oprimiendo, sino que ahora también los franceses y los ingleses. Entonces, eso no le agradó a la mayoría de los pobladores que se quedaron del lado sur y empezaron a tener conversaciones con los del lado norte que se veía que estaban reformando o por lo menos cambiando la manera de gobernar y de proceder, ¿verdad? Ya no era la manera imperialista o colonialista de antes, sino que era una nueva forma de política. Entonces, empiezan a los del norte a querer también invadir y liberar el sur. El conflicto se hace mucho más grande cuando Estados Unidos mete las manos, ¿verdad? Y apoya financieramente a Francia y al lado sur, al lado colonialista de Vietnam. Entonces, la Unión Soviética y China también, entonces, meten sus manos y empiezan a apoyar a la parte norte y a la guerrilla que se autodenominó en ese momento Vietnam. Con el tiempo, los budistas del lado sur de China también se les unen y forman la llamada Viet Cong, ¿sí? Que es el frente guerrillero de Vietnam. Y ellos estaban bien fijados en las metas que tenían de ser independientes tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Ellos querían formar su propia política, su propia ideología. Y este conflicto dura muchos años. En 1964, Estados Unidos manda un bombardeo, era ahí, perdón, bombardeo, pues sí. Un bombardeo continuo sobre Vietnam y las tropas estadounidenses invaden Vietnam y empiezan a entrar muchos soldados a este país matando a muchas personas, tanto guerrilleros como personas inocentes. Aunque a este tiempo ya casi toda la población vietnamita son guerrilleros, hasta los niños, las mujeres, los ancianos, todos. Porque ellos se unieron. Ellos estaban todos en el mismo sentir de que ya no querían ser gobernados por personas opresoras, sino que el pueblo fuera el que realmente gobernara su país. Esto se vuelve intolerable en Estados Unidos. La propia ciudadanía de Estados Unidos le exige al ejército y al gobierno de los Estados Unidos que abandonen la guerra en Vietnam, que no se metan en sus asuntos, que no les interesa a ellos en lo más mínimo. ¿Qué conflictos tienen ellos? Que cada quien resuelva sus problemas. Entonces, hasta 1975, Estados Unidos abandona por fin la guerra porque Vietnam se arma suficiente tanto con el armamento que le manda China como con el armamento que le manda la Unión Soviética. Y como ellos están de verdad convencidos de que no quieren a nadie más en su país, logran ganar, por así decirlo, esa guerra que se da en su país. Ahora, si vemos, Vietnam es un país que a pesar de que es socialista, ¿verdad? Y que a veces al socialismo lo tachamos como malo. Ellos han sabido llevar muy bien sus políticas. Tienen un nivel de educación muy alto. Tienen productividad. Están industrializados. Y les va bastante bien. Yo tuve un alumno vietnamita hace unos años y era un niño tan inteligente, pero tan inteligente, que tenía seis años y ya sabía cuatro idiomas, imagínense. Y ese es el promedio de escolaridad que hay en Vietnam. Los niños desde pequeñitos aprenden muchos idiomas, aprenden de todo. Aprenden deporte, aprenden académicamente, de todo. Entonces, Vietnam desde ese tiempo supo bien qué era lo que quería. Y sufrió mucho, tuvo muchas pérdidas humanas, pero logró ganar esa guerra. Fue de los pocos. Obviamente, después tuvo que también pasar por una separación con China. Y con la Unión Soviética. Pero el camino, aunque no fue fácil, lo han ido logrando. Ahora, otro aspecto, otro de los países de las regiones, mejor dicho, que sufrió mucho en la Guerra Fría, fue el Medio Oriente, como ya lo habíamos visto en la clase anterior. Pero el conflicto entre Arabia Saudita o los Emiratos Árabes también, con Israel, ha sido muy fuerte. Y este conflicto aún sigue hasta la fecha. Una de las guerras importantes que se dieron en este tiempo, en estos años, fue la Guerra de los Seis Días. Se le llama así porque, obviamente, duró seis días. Duró del 6 al 11 de junio de 1967. En ese año, Israel le lanzó un ataque a Egipto porque el presidente de Egipto de ese tiempo cerró o prohibió el tránsito entre el canal de Suez, que ahí lo tenemos en verde, y la península de Sinaí y toda la región de Israel para provocarles daños económicos. Entonces, Israel se enoja mucho y les lanza un ataque. Entonces, Francia e Inglaterra aprovechan que está ese conflicto e invaden Egipto y lo ocupan. ¿Cuándo no? ¿Verdad? Aprovechando los conflictos. Y Israel también aprovecha que se empieza a dar esa gran guerra, que fue rápida, ¿verdad? Y avanza por el territorio palestino y árabe. Ahí lo tenemos hacia Arabia, hacia la franja de Gaza y toda esa parte de ahí también. O sea, el problema era hacia el occidente, pero ellos aprovechan y agarran hacia el occidente también. Bien, entonces, todo esto se da, como les digo, en seis días y logran ganar mucho terreno. Posteriormente se da la guerra del Yom Kippur. Esto fue durante unos Juegos Olímpicos que se estaban dando para que todas estas naciones se fueran. Gracias. Gracias. Perdón, es que había demasiado. Muy bien. Entonces, la Unión Soviética apoya a los extremistas árabes. Como ya sabemos, a quienes apoya Inglaterra, Francia y Estados Unidos son enemigos automáticamente de la Unión Soviética. Entonces, cuando se produce esta guerra, la Unión Soviética aprovecha y le da armas a los árabes, a los guerrilleros árabes, para la recuperación de su territorio. Entonces, el 6 de octubre de 1973 es el día del Yom Kippur, es un día festivo para los israelitas. Ese día atacan los árabes, se atacan entre ellos, ¿verdad?, por la tenencia de los territorios. Entonces, los árabes querían recuperar sus territorios. Y esta guerra sí duró varios meses, casi un año. Entonces, al final deciden todos rendirse y pues se les regresa un poquito de tierra a los árabes, pero no es más lo que Israel cede. Y todo esto es siempre a causa de los conflictos entre Estados Unidos y Rusia, porque ellos, ya cada país tenía sus conflictos. Pero vienen ellos y se meten y lo hacen aún más grande para luego tener poder sobre estos territorios y decir, bueno, yo te ayudé, yo te di dinero. Entonces, tenés que retribuir lo que yo te di y cómo me lo vas a retribuir, pues dándome tierras o dándome poder político. Tenés que decir que sos de mi bando, sos capitalista o sos socialista. Y así se va dividiendo el mundo. Entonces, ya vimos qué pasó en Asia, en el Oriente Medio y también pasó en América Latina. Nosotros no nos salvamos de esta situación, de esta guerra, ¿sí? Tal vez la Primera Guerra Mundial no nos afectó tanto, la Segunda tal vez nos afectó un poquito más, pero definitivamente la Guerra Fría nos sigue afectando a la fecha, ¿sí? Entonces, en América Latina, a partir de 1948, los países latinoamericanos comenzaron a experimentar presiones de Washington para acabar violentamente con los movimientos de liberación nacional y social. La política de línea dura norteamericana hizo posible el derrocamiento de los gobiernos de Venezuela y Perú en 1948, de Cuba en 1952 y de Guatemala y Brasil en 1954. Si vemos ahí, nuestro querido país fue uno de los que fue intervenido políticamente a raíz de la Guerra Fría. Vamos a ver como primer punto la Revolución Cubana. Esta isla fue invadida por Estados Unidos desde 1898, antes de la Primera Guerra Mundial. Este, fue invadida y luego, a través de los gobiernos corruptos de Cuba y la oligarquía cubana, o sea, todos aquellos empresarios y finqueros, vendieron el país constitucionalmente a Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? En la Constitución se redactó de que Estados Unidos podía intervenir en cualquier situación política, y social del país, además de que se le cedían tierras y también se le daba opinión en la economía. Entonces, prácticamente, Estados Unidos tenía el poder. La situación fue incontenible en el gobierno de Fulgencio Batista. Este líder de ese tiempo estaba unido con los Estados Unidos, obviamente, y le dio persecución política y represión a los que estaban en contra de la corrupción de su gobierno, ¿verdad? Entonces, ellos también formaron un grupo guerrillero, o de oposición política, y esto, con ciudadanos siempre cubanos, que se fueron como huyendo o exiliados de esta situación, y se organizaron en México. Los principales representantes de este movimiento fueron el Che Guevara, que es muy conocido, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. Ahí los vemos en la fotografía. Ellos tres organizaron todo este frente de oposición política, de guerrilleros, y con muchos años de estar pensando, logran la revolución cubana. Pero, para eso, les es necesario, como a todos los demás que hemos visto, unirse a la Unión Soviética y al régimen socialista. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban ayuda económica, militar, agrícola, energética, de construcción de telecomunicaciones y transportes. Porque Estados Unidos, al estar al mando de todas estas situaciones, y al separarse, obviamente, es como romper un matrimonio, ¿verdad? Algo así. Siempre va a haber un decaimiento, se va a necesitar dinero. ¿Y qué hicieron ellos? Pues buscar a alguien más que los pudiera mantener. Y este alguien fue la Unión Soviética. Todo ese dinero que se les dio a ellos para la reconstrucción de su país, obviamente tenía un precio. Y era, pues, que tenían que volverse del bando socialista, ¿verdad? A pesar de que si ellos querían o tenían otra perspectiva de lo que era, podría haber sido su política, pues tuvieron que adoptar el régimen socialista. Y esto provocó momentos de gran tensión mundial, porque se sabía aquí en América que los únicos que eran totalmente socialistas y que estaban, o que tenían armamento suficiente como para declararle la guerra a los países, pues era la Unión Soviética, China, y pues en su momento Vietnam. Pero los demás países no, y menos aún en América. Entonces, había gran tensión porque los demás países pensaban, bueno, ¿y si Cuba va a querer invadirnos ahora? Y nosotros vamos a caer en guerra y a la gente le da mucho miedo. Y Estados Unidos, pues, que ya tenía su política ideológica de estarle metiendo a las personas en la cabeza de que los socialistas eran malos, también promovía eso, ¿verdad? De que Cuba los iba a invadir, de que Cuba estaba aliado con la Unión Soviética y que les iban a declarar la guerra y que los iban a bombardear. Y realmente Cuba lo menos que quería en ese momento era declararle la guerra a alguien, porque lo que ellos era, lo que querían era transformar a su país. Y con el tiempo, pues, Cuba se fue desligando poco a poco de la Unión Soviética, aunque aún tienen lazos, pero no están totalmente unidos. Ahora, en Chile se dio una situación muy lamentable. Se formó la Unidad Popular, que era un partido político. Y en 1970, Salvador Allende, que es el que vemos ahí en la fotografía, queda de presidente de Chile. Él sabía que el cobre era el único producto comercializado internacionalmente y Chile estaba hundido en la pobreza, tenía mucha deuda, especialmente con Estados Unidos. Y el que les consumía el cobre era Estados Unidos, era su único comprador. Y por lo tanto, entonces, Estados Unidos también estaba al mando de las situaciones económicas y políticas de Chile. Entonces, Salvador Allende, pensando en el pueblo, no en ser socialista, o ser capitalista, o ser imperialista, él lo que quería era que su pueblo saliera de la pobreza. Eso era lo único que él quería. Entonces, crea un plan nacional para beneficio de todos, dejando la economía dependiente de Estados Unidos. Ya no depender más solo de lo que ellos le compraban. Y crea una reforma agraria, parecidísimo, casi igual a lo que pasó aquí en Guatemala durante los gobiernos revolucionarios con Jacob Huarón y Guzmán. Entonces, él empieza a decir, bueno, le vamos a repartir la tierra a todas las personas chilenas y la van a trabajar. Y vamos a ir recuperando los recursos naturales del país. Entonces, vamos a ir trabajando. Y todas las empresas estadounidenses que tienen tierra además, la tienen que ceder y, pues, pueden seguir trabajando, pero ya no van a seguir teniendo el control político. Permítanme. Permítanme un momento. Entonces, empieza a, ay Dios, ahí está. Empieza a repartir la tierra entre los mismos chilenos y le empiezan a trabajar. Lo mismo que pasó aquí. Y dice, decide pagar la deuda externa y controlar la economía hacia el interior del país. Entonces, le dice a Estados Unidos, bueno, yo ya no te debo nada, dame mis tierras, nos las repartimos entre nosotros y nosotros los chilenos vamos a empezar a trabajar para salir de la pobreza en la que vivimos. Obviamente, entonces, dice aquí el último párrafo. La reacción imperialista no se hizo esperar. Suspensión de créditos, bloqueo económico, embargos, mensajes reaccionarios por la prensa, acaparamiento de mercancías, empresas transnacionales como la International Telegraph and Telephone y TT, la Kenneth Codd Cooper Corporation y la Anaconda Cooper trataron de atacar y dañar con tales prácticas la economía chilena. La derecha intentó poner en contra del gobierno a las masas pequeñoburguesas, era ahí desde el parlamento. Se factuaron huelgas patronales y sabotajes que trajeron como consecuencia escasez de producción, mercado negro e inflación. Lo mismo pasó aquí en Guatemala cuatro años después. Además, la reforma agraria no les gustó a los de la United Food Company, a través de la CIA, lo mismo que pasó aquí en Chile, a través de la CIA intervienen y empiezan a lanzar estos mensajes, intervienen en la economía. En el caso de Arbenz, él necesitaba armar al ejército y como Estados Unidos ya no le quiso vender las armas, pues tuvo que ir y preguntarle al otro proveedor de armas, al único proveedor de armas que quedaba, que era la Unión Soviética, si le vendía armas. Y ahí es donde lo acusan de ser comunista. ¿Y cuál le pasó a Salvador Allende? Con la diferencia de que lamentablemente a Salvador Allende lo asesinaron y allí es donde termina este movimiento. Porque en Chile la gente estaba un poco más unida a seguir los pasos, algo así como en Vietnam, de seguir en la lucha. Pero cuando lo matan a él y a otras personas más, ese movimiento termina y pues lamentablemente muchos años siguieron para que Chile pudiera recuperarse y salir de la pobreza en la que se encontraba. Igual nos pasa a nosotros en 1957, en 1957 fue, con Jacobo Arbenz, ¿verdad? Entonces la intervención estadounidense a causa de la Guerra Fría y de ellos poder expandirse fue muy grande. Háganme favor, tercero B, en este momento pone su presente ahí en el chat, por favor. Tercero B, solo tercero B. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo clarísimo como el agua? ¿Mis? Sí. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta, solo dos tareas, ¿ha dejado? Sí. Es de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿verdad? Sí, solo esas dos. Está bien, mis, gracias. Bueno, espero dejarles el día de hoy. No sé si una o dos tareas más van a estar bien sencillas. Bueno, una va a estar súper sencilla y la otra tal vez un poquito más complicada. Pero eso sería siempre acerca de la Guerra Fría, que es el tema que hemos estado viendo. Y si ya terminaron los de tercero B, los de tercero C, por favor ponen su asistencia. Todos los de tercero C. Todos los de tercero C. ¿Se les sacó el audio, mis? Sí, es que mi... Espérenme. Bueno, si no hay más de tercero C, eso sería todo. Si no hay más dudas, nos vemos mañana. Mañana vamos a trabajar unas páginas de libro. Ok, bueno. Nos vemos mañana, pues, chicos. Se cuidan. Te quiero mucho, mis. Todos mis. Adiós. Todos mis grandes. Admiro. Adiós, mis. Se cuidan. Se cuidan. Tan barbero que es. Muy bien. Un saludo. Gracias por ver el video.